Largas filas para ver el cuerpo de Madiba. Este miércoles miles de sudafricanos desfilaron por la capilla ardiente de Nelson Mandela en Pretoria. No se permitían tomar imágenes y la fila avanzó con agilidad. El cuerpo de Nelson Mandela yacía en el patio del edificio de la Unión, la sede del gobierno. Desde que murió el jueves, el duelo de los sudafricanos estuvo marcado por fotografías de Mandela sonriente. Pero al ver su cuerpo en el féretro mitad descubierto, muchos tomaron conciencia de que ha muerto. Es como si pudiera despertarse. Es increíble que sea él. Se ha ido para siempre. No lo veremos más. Lo hemos visto por última vez. Realmente estoy devastada. Es triste, pero seguiremos adelante. Tomaremos la espada y continuaremos. Cuando un soldado muere, no lloras. Tomas la espada y sigues. La lucha es hacia adelante, por el bien de África. La capilla ardiente de Nelson Mandela estará abierta hasta el viernes. Luego su cuerpo será trasladado al pequeño poblado de Kunu, donde Mandela pasó la infancia y donde será finalmente enterrado el domingo. En Ciudad del Cabo, un show de láser iluminaba las montañas esta semana. El rostro de Mandela se proyecta aquí, como en todas partes. En el adiós de Sudáfrica y de todo el planeta, al político más querido del mundo.